¡Hey! ¿Qué onda chicos? Aquí es Max y Mario. Pues bueno chicos, como va a ver, hoy estamos hablando de la conversación, pues ya les traigo la versión 0.16.0 alfa 1.5. Bueno chicos, ya les dejaré ahí los links de descargar, vayan al link que se acercan al Android que tengan, chequen el Android que tengan y vayan a ese link como les corresponde. Y pues bueno chicos, ya una vez que lo descarguen y si no les da, contáctenme por mi página de Facebook. Y yo con mucho gusto les ayudaré, les mandaré otra pk hasta que les funcione. Y bueno chicos, eso es todo, no olviden suscribirse y comentar que queráis para este video. Hasta la próxima y adiós.